Moverse en bici por Castellón es una práctica sostenible, saludable, muy ecológica y que además cada vez tiene más adeptos en Castellón Ciudad, gracias a iniciativas como el Bicicash del Ayuntamiento, pero también gracias al creciente uso de la bicicleta privada y a esto, a la concienciación ciudadana del uso de la bici por nuestras calles, pues nos ayudan muchísimo empresas como De Caldón, con iniciativas y con respuestas como esta, como el de Cabay, porque no solamente va a ser el paseo en bicicleta, sino que además luego tienen múltiples actividades al servicio de todos, así que esperamos que sean muchos los castellonenses los que acudan el domingo a vivir una cita lúdica, festiva, de concienciación y muy deportiva.